¡Gracias! He... hermosa que sepa lo vio. ¿Eh? ¡Flusas popul tired! ¡Topos populary! ¡ Bisanta pilots! ¡Fuelta multa! ¡Fuelta multa! ¡Fuelta multa! No sé dónde está mi esposa. Ahora usted sirve al ejército de Chile. Pero nadie puede escapar al... a la rueda de la historia. No sé dónde está el sexo masculino identificado como salvadora y en negocios. ¿Por qué? ¡Ese hombre está aquí! ¡Ese hombre está aquí!